Una lluvia de meteoritos rojos está al caer. Como mínimo tres lluvias de estrellas fugaces se cruzarán en su trayecto hacia Tierra a primeros de octubre. Una de estas lluvias, las así llamadas dragónidas, será la más espectacular por su matiz rojo. Sus estrellas son en realidad meteoritos que se dependen del cometa Jacobin y Siner. Según el Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias Rusa este flujo que proviene de la constelación dragón está considerado de los más cortos, puesto que esta lluvia durará tan solo cuatro días, del 6 a 10 de octubre, a diferencia de otros flujos de meteoritos fugaces que duran meses enteros. Ya que su radiante, Cauce, está localizado más cerca al polo norte, el fenómeno será más visible en la parte septentrional de la bóveda celeste. Los meteoritos, de tamaño bastante grande, se quemarán rápidamente en las capas densas de la atmósfera a una frecuencia de 30 unidades por hora. Serán muy, detectables, entre otros meteoritos gracias a su singular color. En este periodo llegará ese su fin el vuelo de Delta a Origids y comenzará la, lluvia, de Orionides. Su momento de mayor intensidad se producirá el 21 de octubre. Este flujo está considerado el segundo de importancia después del más activo, conocido como corriente de Perseidas. Gracias. 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 Gracias.